Carlos Junior González Esto es una bomba, la bomba Va, 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 va Oye, Carlos, esa cámara es tuya Voy a poner la primera parte, nada más Ok ¿Para qué vas a hacer? Hablaste algo interesante, no hablas cosas así Te la voy a tocar, para que la venda ¿Con este tiempo? Sí Vamos, vamos O sea, para Dios que estamos en el espacio aquí ¿Quién está? Mira, ahí está tocando ahí un rato Y dice el pañeto con hormigas Wall to wall Y lo vendió Y no estamos hablando de las pelucas Están hablando de wall to wall de gente ¿Verdad? Vamos, vamos a hacer... Habla con ese tío, arranca con esa fin harmónica No hay pa' más de nada ¡Ay, Dios mío! ¡Es el padre, es el padre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dúce tú! ¿Cuándo vamos a durar? Estamos en el click, grabando el click ¡Guau! y si te metes en la segunda lo que sea osea la primera lo vamos con el tum tum y en otro canal después llevo el azote la cosa me tiene que decir donde está cantando para yo no estar encima de él yo debo hacer una camita por ahí mas o menos o la voy esa para que llegue adivé si te metes en el humo si te metes en el humo ahora lo tienes que jugar en el humo se estén ahí si te metes en el humo ya no si te metes en el humo y estén ahí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se da de conectar? ¿Qué habla? 1, 3, 2... ¿Está asignado también, verdad? ¿Está asignado? Dale, habla. 1, 2, 3... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? No, pero eso fue una falta de arma. ¿Ah, sí? ¿Habla? Eh... ¿Para dónde? ¿Eso me tienes que hablar? Sí, 2. No, porque eso es un... Eso no es nada, ¿no? Esto es que este ahí no se tiene que poner ni color ni nada. Bueno, entonces el pie... Tienes el pie anillo ahí que... El anillo. ¿Quiere el pie o también? Sí, sí. ¿Se pregunta? Si se pregunta por qué... Vamos a ver si podemos ir para allá, ¿eh? Arigate. Vamos a ver si estamos acá. Vamos a ver. Ok, papá. That I Q, eh... El comienzo ¿no? Call 6, man. Ya soy el... Ah. Call 6, man. Ok. La bomba. Va, 2... Y 1, 2, 3... 2, 4... ...dile que ya se la costa. Tiene la glucción. Tiene la glucción. Sí, sí. ¡Tiene la glucción. Y, para mí, para mí. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tú estás metiendo los cues? Sí, unos quincitos ahí. Los breaks. Sí, voy a abrir los breaks. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hacer la conga con el pierna. Ya no usa más el micrófono. No, no, no. Por lo menos este número. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tíralo completo hasta abajo Y después agelamos los brinques Después metemos los brinques para atrás La bomba Ahí tienen el corito de Luis El corito El corito El corito Yo lo estaba pidiendo hacia tanto ¿Quieres que no vayas a comer tu extra clacón nada más? Lo comercian También se puede Como quiera ¿Vamos a hacer las impulsas? ¿Vamos a hacer las impulsas? La bomba One, two, one, two, three, four One, two, one, two, ¿Vamos a hacer las impulsas? ¿Vamos a hacer las impulsas? ¡Vamos a hacer las impulsas! Música 2 2 2 2 3 2 2 2 no no que tu quieres comer papi yo comi ya, pero comi ahora una vianda con carne frita y asi como un ojo de ajo el hombre tardío el hombre tardío el hombre tardío y 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